Iñez Nacional Cómo te quiero chiquita, así seas mi trampita, sabes muy bien soy cazador, pero escondidas te veré Cómo te quiero chiquita, así seas mi trampita, sabes muy bien soy cazador, pero escondidas te veré No tengas miedo chiquita, mi esposa está en casita, nos gozaremos tú y yo, en nuestro nidito de amor Siéntete dueña de este amor, tenme paciencia por favor, algún día decidiré en irme contigo Cholita Siéntete dueña de este amor, tenme paciencia por favor, algún día decidiré en irme contigo Cholita Ay 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 chiquita, serás siempre mi tranquita, bandida Miguelito Pérez Villanueva Bailando y gozando, bailando y gozando Wus, 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 wus Como te quiero chiquita, así seas mi trampita, sabes muy bien soy cazador, pero escondidas te veré Como te quiero chiquita, así seas mi trampita, sabes muy bien soy cazador, pero escondidas te veré No tengas miedo chiquita, mi esposa está en casita, nos gozaremos tú y yo, en nuestro nidito de amor Siéntete dueña de este amor, tenme paciencia por favor, algún día decidiré en irme contigo Cholita Siéntete dueña de este amor, tenme paciencia por favor, algún día decidiré en irme contigo Cholita Siéntete dueña de este amor, tenme paciencia por favor, algún día decidiré en irme contigo Cholita Siéntete dueña de este amor, tenme paciencia por favor, algún día decidiré en irme contigo Cholita Internacional Nueva Vía RH Estudios Por todo el Perú Desde que tu lado es tu amor, tenme paciencia por favor, algún día me disculpá